Bueno gente, como les decía cuando empecé el video, les traigo lo que es el unboxing de Metroid Dren Estoy regrabando el video ya abierto, porque cuando abrí la caja y todo, me di cuenta que por error no estrena el video del código de Club Nintendo Si, soy un poco quisquisito con eso, pero a estas alturas es que no lo es Entonces, de hecho, si notan, aquí está la envoltura del juego, abierto, está prácticamente nuevo Como estaba comentando, lo pedí por Playasia, lo pedí junto con varios amigos que pidieron ellos Muramasa Y voy a mostrarles lo que es el unboxing, abriendo el juego, mostrando lo que es la caja del disco Digo, la portada del disco, muy parecida a la portada de la caja, muy bonito Vemos como dije, lo que son los puntos de Club Nintendo El triptico de recomendaciones, donde recomiendan Samurai Warriors 3 Super Mario Galaxy 2 y Sinan Punishment Star Successor Y tenemos lo que es el manual del juego Un manual gordo Completo, completamente A color, ah, viene gordo porque viene en español o en manual Como pueden ver acá Entonces, muy buen acierto de parte de Nintendo Que no estéis todos los manuales en español Y, bueno Con esto cumplimos lo que es el Unboxing de Metroid WM Espero que les haya gustado Y vamos al siguiente unboxing ¡Gracias! 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 ¡Gracias!